¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema especial que es la arquitectura para pobres. Pero bueno, sé que tiene tiempo que no he subido video, por cuestiones de trabajo no me había dado el tiempo de poder sentarme a grabar, sentarme a investigar el tema, en fin, ¿no? Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal, dejes tus comentarios y me ayudes a compartir en tus redes sociales si el contenido es de tu agrado. Bien, ya te lo dije, arquitectura para pobres. Esto nace a partir de un video que vi hace tiempo de algún otro creador de contenido, en el cual hablaba del proyecto Quinta Monroy de Alejandro Aravena. Alejandro Aravena es un arquitecto chileno que dentro de otras situaciones ha sido ganador de un Pritzker, pero bueno, es como lo más relevante de Aravena, entre otras cosas. Lo importante realmente es aquí analizar la vivienda de Quinta Monroy en Iquique. Me parece que es en Iquique, en Chile. Bien, históricamente, la Quinta Monroy era un espacio que fue invadido por gente que no tenía las condiciones necesarias para crear, o sí, formar un patrimonio o crear una vivienda. Por lo tanto, con el paso de los años, la gente se queda ahí y al final de cuentas son, hasta cierto punto, recibidos por la sociedad o el entorno urbano inmediato que tienen ahí. Entonces, a principios de la década pasada, Alejandro Aravena crea el proyecto de Quinta Monroy, que es, a final de cuentas, un sistema modular de vivienda, en el cual se basa en una primer parte o una primer planta, aparte de que son duplex, como un pie de casa, pensando que a futuro la gente creará recursos para poder hacer una ampliación. Pero el error de hacer este tipo de arquitectura, que crezca a futuro, es que no tienen una guía técnica, no están asesorados por un arquitecto y muchas veces el propietario de esta vivienda va a modificar la casa a sus usos y a sus costumbres. Por lo tanto, te lo explico de esta forma, las necesidades del vecino A no van a ser las mismas que las del vecino C y, por tanto, las necesidades del vecino B no van a ser iguales que las del vecino A o C. Por eso es que debes de contratar a un arquitecto o tener al menos esa asesoría técnica para poder desarrollar el proyecto a futuro, en este caso, como una expansión de vivienda. Pero, como no es el caso, el proyecto solamente se hizo y se queda aislado, la gente va a empezar a buscar las formas y los medios para poder modificar la vivienda, poder ampliarla. Y no solamente eso, también ven a la vivienda ahora como un nuevo punto de ingreso, pues, hacen venta parcial de la casa, se juntan con los demás vecinos para vender las partes de abajo porque realmente fueron, pues, inutilizadas, no tenían una función tan adecuada o no cumplieron la función que esperaba el arquitecto en un principio, ¿no? Por eso es que cuando tú analizas Quinta Moonroy, actualmente vas a ver que hay vecinos A, B y C que vendieron totalmente a la parte de abajo para crear un vecino B, por decirlo de alguna forma. Entonces, la parte de abajo ya son tres secciones continuas, pero que correspondían a tres viviendas diferentes. Te vas a dar cuenta que la ampliación no se hace con los mejores materiales, que, por sí, algo que sí le tengo que criticar a Aravena es la calidad de obra que entrega en interiores. Entonces, realmente, no sé si sea por la mano de obra en Chile, que no manejan bien la mompostería, pero deja mucho que desear. Entonces, esto me parece que lo hacen en el año 2003, después para el año 2008, viene Aravena a Monterrey, justamente a replicar el modelo de Quinta Moonroy en Elemental. Pasa exactamente lo mismo, y esto te habla de que no es que haya pasado exactamente o específicamente, perdón, en Quinta Moonroy. Es un efecto que se va a replicar. ¿Por qué? Porque, al final de cuentas, el diseño no está cumpliendo las funciones básicas que tiene o tenía esa familia en un principio, y mucho menos a futuro. ¿Por qué? Porque se ven ampliaciones fuera de reglamento, es decir, extensiones o volados más allá de lo que se podría hacer. Algunas maromas estructurales para, justamente, darle soporte o sustento a las demás extensiones de la vivienda que se está haciendo. Y algo que te vas a dar cuenta muy particularmente es lo que te digo, la vivienda ya tiene un uso mixto, pues, tanto en Quinta Moonroy como en Elemental, la gente comienza a usar ciertas secciones de su vivienda, o para venderlas nuevamente, en secciones más pequeñas, y para colocar negocios, un estudio de tatuajes, una estética, una tortillería, en fin, ¿no? O sea, al final de cuentas, esa es la necesidad real del usuario. Pero, arquitectónicamente, nunca piensan en una ampliación a negocio. Pero, en fin, eso es a lo que voy, ¿no? La arquitectura para pobres, entre comillados, que es gente de bajos recursos, o gente que también tiene ese derecho a la vivienda, pero tiene que ser de una forma técnica y especializada. Yo, que he estado trabajando, en parte, con proyectos con el INVI, aquí en México, Instituto Nacional de la Vivienda, y con CEDUVI, la Secretaría de Desarrollo Urbano y de Vivienda, te puedo decir que no solamente es crear casas por hacerlas, es realmente que te involucres, al menos un par de meses, con la familia que estás atendiendo, justamente para que, aunque sea un diseño inicial, un pie de casa, se tenga una guía técnica a futuro para una ampliación adecuada, y no solamente esperar a que el usuario por sí mismo tenga la idea o la chispa de a ver cómo lo va a crear. Eso no es hacer arquitectura social, ¿vale? Pues, vamos a seguir viendo imágenes de Quintamonroy para que veas más o menos a qué es lo que me refiero. Vamos a analizar esas imágenes de forma breve. Vale, analicemos en primer punto las fachadas de Quintamonroy. Se ven ordenadas, se ven limpias. Justamente el volumen alto, digamos que está dividido en tres tercios, los dos tercios superiores son una vivienda, y el tercio inferior es otra vivienda mucho más pequeña. Entonces, él lo que hace es proponer una vivienda en planta baja, que pueda ampliarse posteriormente al lado izquierdo, si lo ves de la fachada frontal, perdón, al lado derecho, si lo ves de la fachada frontal, y lo mismo con la vivienda que está arriba. Entonces, serían un bloque, un módulo de cuatro espacios y dos abajo. Esa es la lógica que tiene al principio Quintamonroy. Aquí puedes ver la distribución de espacios previos, que es el acceso. Llegas a una planta superior. Del lado izquierdo tienes una estancia. Del lado derecho, en la posible ampliación, aquí Aravena ya está mostrando un comedor. Una pequeña habitación al fondo, me parece ser, y la cocina hasta atrás. En la siguiente vivienda, del lado derecho, propone algo similar, pero propone ya una estancia, una habitación, una sala comedor, y la cocina, y las escaleras nuevamente ahí al centro. Si te das cuenta, pueden ser varias las formas de hacer un acomodo, pero no todas se van a basar, o se van a adecuar a la necesidad del usuario. Posiblemente puedes ver justamente un corte, una sección de forma transversa, que es el acceso, la escalera, abajo el garage, arriba la puerta de la estancia, las escaleras, el baño, en fin. Y obviamente la pendiente para las lluvias, en la losa de cubierta. Esta es una foto de cómo luce, o cómo lucía Quinta Monroy al momento de ser entregada, o días antes de la entrega, si te das cuenta, es una escalera de madera, que tiene un panel de corcho, es un armado de bloc muy bueno, esa aislada es bastante buena porque evita el desperdicio. La mampostería, el concreto no lo veo del todo adecuado, las ventanas me parecen bien. Así es como se entregaba Quinta Monroy. El interior, lo que les dije hace un momento, no sé realmente quién supervisó la obra. Hay muchos errores estéticos en la construcción, con mampostería, con bloc, con traves, con columnas, en fin. El uso de la madera se ve bien integrado, pero no sé, la madera de cierta forma no se ve tratada. El uso de muros divisorios, como es arriba el panel falso, duro octavo, la roca, similares, no sé, no me agrada. O sea, no es un elemento estructural, porque todo el peso realmente lo está cargando la mampostería, pero entiendo que te da cierta facilidad de hacer modificaciones al espacio, pero realmente no es lo más adecuado. Estás realmente proponiendo que sea un hueco, un espacio, para poderlo después mover a oso y necesidad, pero sin una asistencia técnica. Bien, así es como se empiezan a hacer las ampliaciones en Quinta Monroy. De cierta forma se ven ordenadas, se ven limpias. Esta foto es buena, pero hay que ver el otro lado. Realmente no todo esto pasó con Quinta Monroy y esto a la vez habrán sido a los primeros 5 años de uso. Actualmente Quinta Monroy ya tiene casi 20. ¿Cómo se entrega al interior? Realmente les digo, la mampostería no es buena. Siento que hay muchos huecos en las traves, en las columnas, en fin, no me gusta para nada. El mueble de cocina deja mucho que desear el uso de los paneles también. Siento yo que hay presencia de humedad, vean atrás donde está el panel de madera, arriba ya se ve la presencia de humedad en las contra traves, en las traves de cerramiento, perdón. Así es como se entregaba a Quinta Monroy el proyecto de desarrollo. Se ve limpio, se ve ordenado, pero esto es lo que actualmente es Quinta Monroy. No hay un orden. Estas cuenta abajo, al centro, la casa azul, son tres huecos, es lo que te digo. La gente empezó a hacer negocio con las viviendas. Las escaleras es lo único que no han cambiado. Creo que porque al final de cuentas sí cumplen la función, la vivienda ha sido modificada. Ahora, percátate de lo siguiente. 2004, 2006, sí te digo, unos tres años, dos años después de la entrega. ¿Y qué pasa diez años después, no? También se ven víctimas de, en parte, la gentrificación. Se hacen cambios increíbles a las viviendas. Percátate que ya hay construcciones de madera afuera para guardar cosas o algo similar. Ya cuando estás sacando cosas de la vivienda es porque seguramente adentro ya no tienes espacio porque estás en hacinamiento. Este contraste es muy bueno, la del 2016, como el edificio nuevo ya está atrás. Gente con mayor poder adquisitivo, en fin. Estas son imágenes desde Google Maps, un Street View. Ve la casa verde al centro, abajo de las rosas. Son tres secciones, lo que te digo. Es gente que vendió la parte de abajo porque realmente no tenía un uso para ellos. Entonces, se pierde totalmente lo que al principio el arquitecto buscaba con su propuesta de diseño. Como las casas cambian, ya todo mundo tuvo extensión hacia afuera para poder hacer garage, cubiertas e incluso gente que empezó a hacer habitaciones. ¿Por qué? Porque entonces tu sistema modular no cumplió con las necesidades de esta persona que ahí habita. Ve cómo contrasta increíblemente el condominio nuevo, el edificio, con lo que es Quinta Monroy. Date cuenta que la gente se extendió ya de forma permanente, es decir, con estructuras de mampostería. Y creó negocios, hizo su extensión lo más que pudo. E incluso gente que le metió otro piso. Esta foto es buena porque allá al centro, a la izquierda, alcanzas a ver un nivel más de lo que se entregaba en Quinta Monroy. La misma situación, observa lo que pasa aquí. La escalera se aumenta. ¿Por qué? Entonces, esta gente dividió los dos tercios que tenía arriba en un tercio independiente para crear diferentes departamentos a rentar. Por eso es que tienes una escalera por fuera. En este caso, para que la vivienda del medio no interfiera o no use la misma escalera para ir al nivel de arriba. Por eso es que está por fuera. Percárate cómo la gente que estaba al lado de la casa verde, la amarilla, ya solamente es un medio y está totalmente desintegrado de la otra sección. Realmente, el proyecto de Quinta Monroy creo que fracasa totalmente como una propuesta o una política pública hacia la vivienda. Lo mismo que te comento, ¿no? La extensión de las casas abajo para hacerlas de tres módulos en compra y venta. Fíjate lo que pasa a la izquierda, diferentes tipos de arquitectura, de fachada. No hay un orden realmente. Esto es por la falta de apoyo técnico. Y aquí estamos ya en Elemental, en Monterrey, el famoso cerro de la silla a la izquierda. Así es como se entrega la obra en 2008. Es el mismo proceso, es el mismo módulo, la misma intención de Quinta Monroy. Se ve bastante bien. Creo que aquí en México sí se trabajó un poco mejor lo que es la mampostería. Creo que es por la experiencia que se tiene en el trabajo de este material. Se ve bastante bien. Se ve ordenado. Esta es parte de la obra todavía, no fue como se entregó finalmente, pero se ve bastante bien. De hecho ya ese enlucido en blanco, pues ya le da otra perspectiva u otro carácter a la obra. Ve esta foto icónica, ¿no? El buen proyecto de Elemental y al fondo del cerro de la silla. Bueno, la sierra oriental. Pero esto es lo que va a pasar con Elemental después. Gente se empieza a expandir. Percárate que hay cosas o muebles fuera de esta vivienda en la parte superior. ¿Por qué? Porque no hay espacio. La gente no tuvo el recurso para construir hacia el lado derecho, pero sí lo usa como bodega. Fíjate que hay un aire acondicionado. Nos habla de que entonces el espacio no cumple con las características de entrar en confort con el entorno, con el clima de la región. Fíjate como no hay un espacio para tender. La gente tuvo que tomar esa extensión para poder colocar un tendedero ahí. Gente que colocó incluso losas del lado izquierdo para subdividir el espacio. Los aires acondicionados nuevamente son ahí presentes. De esta forma siento que Monterrey lo apropió un poco mejor. No tan destructivo, no tan desordenado. Pero fíjate lo que pasa. Hay gente que comienza a hacer construcciones sin una asesoría técnica. Del lado izquierdo ves al vecino que ya había puesto columnas o castillos de apoyo para alguna cubierta o alguna losa que se le fueron de lado. La vecina del lado derecho. Percárate que ya cambió totalmente el estilo de la fachada, pero no concluye con ese mismo estilo hasta arriba. Esto nos habla de una mala administración del recurso. ¿Por qué? Porque no tiene una asesoría técnica como tal. Después este es el mejor ejemplo de todos. El vivo que compró dos casas y que ya las extendió hasta enfrente. Que ya salió de todos los reglamentos posibles de ampliación. Que está continuando con construcción de apostería que se ve hasta cierto punto bien realizada. Pero fíjate entonces que la iluminación natural que tenía al principio la vivienda de Estalavena ya no va a tener iluminación. ¿Por qué? Porque ya creaste un volumen incluso creo que más grande en metros cúbicos y metros cuadrados de construcción que el principio de tu pie de casa. Y pues ya las hemos analizado, ya las viste, entiendes más a fondo de lo que te he estado hablando en esos primeros cinco minutos. Y bueno, deja tus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinas del proyecto de Quinta Monroy, de Elemental? Tengo que mencionar que Aravena ha hecho otros buenos proyectos, pero creo que la parte de vivienda social no fue su fuerte o no es su fuerte. En fin, nos vemos en un siguiente video. Deja tus comentarios aquí abajo. Nos vemos muy pronto. Cuídate. Bye.